Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, los que no lo han hecho, apóyennos y también prepárense para ganar, suscribiéndose al canal, activando la campanita, suscritos quedan inscritos para todos nuestros sorteos, ya son muchos ganadores. Y con la campanita activada, YouTube les manda el mensajito para que entren a los envíos con sorteo, contestan una preguntita sencilla y ganan prendas de la América, entradas al Pascual, de todo. Entonces no desaprovechen esa oportunidad, además de que van a estar súper al día con todo lo de la América, porque cada vez que sale un video, YouTube también se los va a notificar. Así que aprovechen, ustedes saben, este canal es por y para ustedes y la forma de premiarlos es con nuestros sorteos. Pero necesitamos que se suscriban, también que nos apoyen, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes que encuentran ahí en la descripción del video abajito. En un ratito ampliamos todos estos temas, porque habló el profesor Osorio hoy en la rueda de prensa, previa al partido definitivo por la primera fase de Copa Sudamericana, que sería en este miércoles ya en el Pascual Guerrero, ante el Medellín. Y ojo muchachos, yo se los conté, 2.400 boletas vendidas apenas, hay que llenar el Pascual y que la gente de la América, nuestros jugadores de la Michita, sientan ese apoyo desde las tribunas porque hay que ganar sí o sí. Entonces, listo, y bueno, Juan Carlos Osorio, que siempre nos entrega cosas nuevas en esas ruedas de prensa que hay, pues hoy habló de los jugadores que han llegado al club recientemente y que a poco se van ganando un lugar en el equipo. Además habló del tema de qué pasa si hay tanda de penales, si los entrenan, qué hacen, toda esta cuestión, porque es posible, ante un partido donde América gane por un gol, nos iríamos a penales. Y pues Osorio sigue confeccionando su nómina, manejando sus tiempos, toda esta cuestión, mejor dicho, haciendo lo que él sabe hacer en este tema y habló de cómo está manejando lo de la nómina. Ya ha sumado piezas en las últimas semanas, como es el tema de Diego Falque, de Brian Vera, que llegó, último fichado del equipo en este mercado que acaba de cerrar y pronto podría hacer su debut. Entonces, también habló de lo que se viene ante Millonarios y en la rueda de prensa, explicó lo que aportan estos dos jugadores y lo último sobre ellos, sobre Diego Falque. Dice, nosotros en Diego Falque vemos un jugador resolutivo para jugar detrás del 9 o falso extremo con perfil cambiado, independientemente de la posición que juegue, va a ser muy importante para el equipo. Yo tengo mi pensamiento sobre Diego Falque, yo lo veo más como un volante creativo, de hecho, así no lo vendieron cuando llegó, aunque se sabía que puede jugar de extremo a perfil cambiado, como dice el profesor, pero creo que antes de ponerlo en otro sitio, lo mejor es ponerlo en donde jugaba en Torino, ¿cierto? Y es en esa función de creativo. Lo otro, Falque nos está debiendo, como siempre les digo, hasta ahora, esperemos que el miércoles le empiece a romper. En el tema de Vera, comentaba el profesor Osorio, él llegó la semana pasada, está entrenando junto al resto del grupo y ya dio una fecha clara del debut, ¿ya? Y en este caso, dice, Brian Vera es un jugador muy técnico, con un juego aéreo competente, eso nos lo había dicho también ya Pompilio Páez, ha venido para contribuir, tuvo otras oportunidades y se decidió en quedarse con nosotros. Va a estar compitiendo por un puesto para estar el próximo sábado ante Medellín por liga, así que no va a estar para la Sudamericana, ya está descartado. Me preguntan a mí, si yo lo tengo, lo meto. Ustedes saben que ha sido un dolor de cabeza hacia el lateral izquierdo para América, con el Luis Mosquera no se ha podido cuadrar. Yaliston jugó muy bien ante el Gali, mi hijo, pero tuvo la expulsión. Y este es un partido de nervio, de experiencia, y pues se le puede dar la oportunidad a Yaliston, pero creo que se la va a jugar con el Luis Mosquera en el tema de Yaliston, pues de pronto, por ser tan noble, yo no lo vería. Por eso me hubiera gustado que de una, Brian Vera se bajara del avión, como se hacía en antaño, y hubiera jugado con América. Pero no va a ser así. Entonces toca esperar hasta el sábado, cuando tenemos el segundo partido de esta doble confrontación, esta vez por liga ante Medellín. ¿Qué más contó el profesor Osorio? Pues, una de las preguntas es si América estaba preparada por si hay tiros desde el punto penal. Y dice, y dijo, hasta el momento no. Mañana es la última sesión, y de pronto lo estamos considerando si es un mensaje positivo o no. Y entendemos claramente la situación de las faltas de 11 metros. Y los entrenamientos es un gesto técnico. En los partidos es un estado emocional. Por eso no le damos una importancia superlativa. Simplemente pensamos que debemos de tratar las pelotas detenidas, incluyendo el penalti. No como tarea principal del entrenamiento, porque no pensamos que vamos a llegar a esas distancias. Sin embargo, y de ser así, vamos a tener muy buenos cobradores. Se me destemplaron los dientes ahí, muchachos. Yo sí pienso totalmente diferente. Hay un dicho que dice, la práctica es el maestro. Y no es lo mismo llegar a una serie desde el punto penal y haber entrenado, que llegar sin entrenar. Se les puedo asegurar. Ahí si no estoy de acuerdo con el ministro Osorio, con todo el respeto, el técnico es él. Ojalá que no lleguemos a esa serie. Ya. Hay equipos que se especializaron en ese tipo de series, inclusive en los mundiales. Acuérdense de Argentina en el 90, llegando a la final ante Alemania en varias definiciones de penales. Lo entrenaban todos los días. Entonces, no sé. Lo mismo pasa con los cobros de tiro libre, los tiros de esquina. No sé. Puede ser que el factor emocional afecte, pero la confianza se da con la práctica en cualquier actividad de la vida. Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Hubieran tenido en cuenta a Vera? ¿Creen que ya jugaría mejor como creativo o como extremo? ¿Qué piensan de practicar los penales? Si fueran nosotros y lo hubieran practicado, bueno. Ahí les dejo esa información. Quiero leerlo a todos sus comentarios respetuosos. Recuerden seguir nuestras redes y apoyarnos y compartir el canal y suscribirse. Las redes son en Facebook, grupo y página de La Mechita, La Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba la mechita once, arroba Jairo Lartes. El grupo en Facebook y en Instagram, para hinchas de la América de Cali. El grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escarlata. Y el grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo. Bueno, muchachos, recuérdenlo, apóyennos. Y si se antojan de algo de la América, ¿dónde lo encuentran todo? Donde yo les digo, tienda Pasión Americana, 311-823-3376. Llama, les contesta a Sandrita, la comentarista de este canal. Y les indica, les pasa catálogo. Esto es una tienda seria, Pasión Americana, tienda seria, compromiso, calidad y respaldo. No lo desaprovechen. Recuerden lo otro. Autollaves Gaitán, 311-452-1188, 317-575-9388, 320-937-6499 en Bogotá. Servajería 24-7, no los deja tirados, para nada. Se les cerró el carro, la casa, necesitan llaves. Llaman ahí y de una, muchachos. ¿Listo? Les puede llegar a lejos, para que charlen con él de fútbol, nuestro relator, ahí también. Un gran abrazo, muchachos. Cuídense y hasta pronto.